hola qué tal familias y suscriptores de jorros de subsidio colombia ya las gracias a los más de 28 mil 800 suscriptores pero que se está escribiendo allá el vídeo y la campanita para que nos notifiquen cada vez que subo un vídeo y que me comenten desde dónde está bien también para que sean aquí a la página renta ciudadana listado subsidio gustavo petro y hambre cero y ya saben que comenzaron estos pagos de la renta ciudadana y ahora entonces por fin los pagos de colombia mayor en este caso en sábana larga plan antioquia entonces colocaron del 30 de mayo al 13 de junio de este 23 comenzarían los pagos de adulto mayor todavía no hay aumento y pagarán 80 mil pesos vamos a la espera a ver qué pasa con la ley pensional ha decidido ver el aumento de este subsidio ya saben que en la próxima semana entonces pueden ir consultando en super giro mi giro espero que se suscriban para estar pendiente a más vídeos de listados mi canal y comenten comenten ya saben que aquí puede ir consultando tipo de identificación número identificación aquí clic aquí hace otras condiciones no soy un robot aquí buscan su por ejemplo aquí dice escalera y enviar y aquí abajo le dirá si su giro está disponible también recordarles que en este pago hay nuevo listado ya saben que aquí estoy colocando un listado y aquí abajo aquí están los listos en ayudas colombia.co donde les pagarán a esas nuevas personas en este pago ya saben consulten en ayudas colombia.co los listados y muchas gracias espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de colombia aquí en jorge subsidios colombia un saludo Gracias.